No quiero saber de qué duele desde ayer Que se te ha decidido hacer Cuánto tiempo más que una razón Para decir... Quiero que bajes la guardia Y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino Para no dejarte nunca No, please no No te vayas, no Baby, please No te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, please No te vayas, por favor Solo quédate conmigo Quiero saber si queda todavía un nosotros entre tú y yo Y si lo pides No te vayas, por favor Solo quédate conmigo No te vayas, por favor Y no moriré No te vayas, por favor No te vayas, por favor Solo quédate conmigo, solo tú Baby, no te vayas, por favor Baby, please No te vayas, por favor